Bueno, una vez más los sindicatos policiales del Cuerpo Nacional de la Policía han denunciado que finalmente el centro de atención temprana de extranjeros construido en Cartagena no se abrirá porque se ha decidido trasladarlo a otro lugar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una infraestructura tan necesaria para la gestión de la inmigración y con el alto presupuesto que imaginemos que habrá supuesto esa construcción siga cerrado y lo que es peor, ahora se va a trasladar a otra ubicación? Adrián Rodríguez, representante sindical policial del Cuerpo Nacional de Policía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando con ese centro de atención temprana de extranjeros que se construye en Cartagena y ahora se decide que cambia de ubicación? Bueno, pues esa es la gran pregunta que también a nosotros alguien nos gustaría que nos aclarase. Llevamos tres años dándole vueltas al CATE, a su ubicación y a su construcción y cuando parecía que todo apuntaba que aunque fuese de manera temporal, se iba a abrir el actual CATE que tenemos el muelle del carbón construido y a la espera simplemente de abrirse, nos hemos encontrado con que un nuevo problema se va a trasladar a las inmediaciones, pero en la zona de la Algame Cachica. ¿De qué problema estamos hablando, Adrián? Pues entendemos que entre administraciones no se aclara. Estamos hablando de que se han invertido 3.300.000 euros, que tenemos unas instalaciones estupendas ahí y, bueno, pese a que la ubicación no era la idónea, ahora manifiestan que quieren cambiarla a otro lugar, pero con el hándicap de que no se va ni siquiera a abrir de forma temporal este CATE. ¿El problema más grave que tenemos? Pues que a la vez que este centro permanece cerrado y se espera a que se abra el nuevo, que no tenemos fecha. En el muelle de escombreras tenemos unas condiciones que cuando menos son deplorables, tanto para las personas que llegan como para los compañeros que allí están prestando el servicio. Hágame una fotografía de la situación, porque yo he visto una serie de fotografías que nos han remitido hasta la redacción. ¿En qué situación están atendiendo y dónde, además, los migrantes que llegan también, están llegando en pateras y demás hasta las costas de Cartagena y de la región de Murcia, ¿de qué manera tienen que ser atendidos por las condiciones que ya me atrevo a decir son inhumanas? Pues sí, así lo vemos nosotros y los compañeros que están allí en el servicio, precisamente esta misma mañana, donde tenemos a unos 60 inmigrantes. Bueno, aquello se trata de un espigón, un espigón de hormigón sin ningún tipo de protección ni de estructura que pueda dar un mínimo de sombra. Y a la mitad más o menos de ese espigón se ha levantado, llamarlo campamento, llamarlo demasiado, se ha levantado una valla y dos o tres tiendas mogulares grandes, donde los inmigrantes, una vez que bajan bien de la barca de salvamento marítimo o de Guardia Civil, y tras una primera asistencia que les presta Cruz Roja, se les traslada a este recinto pequeño, donde se les despachan estas tiendas con una exigua colchoneta, como las que tienen los detenidos dentro de comisaría, y ahí pasan las horas hasta que se resuelve su situación administrativa, en un suelo de hormigón, sin ningún tipo de acondicionamiento, y como único fuente para su aseo, pues una manguera que se ha dejado allí tirada y que, bueno, además la zona lleva mucho tiempo sin limpirse, no sé de quién es responsabilidad, pero hace cuestión de un mes incluso a uno de los inmigrantes, mientras dormía le mordió una rata en la boca. Yo mismo he visto las cajas de comida de los inmigrantes con agujeros hechos por las ratas, que se pelan y se van comiendo la comida, entonces los compañeros han optado por recoger la comida en la única caseta que ellos tienen para su descanso, y donde ya empiezan también a colarse las ratas, porque ya sabemos que cuando eso se queda vacío, nadie se hace cargo, nadie recoge nada, nadie limpia nada, y las ratas pues campan a sus anchas hasta que vuelva a haber gente por allí. Eso es falta de higiene, efectivamente. Falta de higiene, falta personal, falta de todo, porque además los compañeros prestan allí servicios de ocho horas, muchas veces simplemente están seis policías para custodiar a todo lo que haya en el campamento, y bueno, al final realmente son ellos los que en cualquier momento, cualquier urgencia que surja, son los que le dan la respuesta a los inmigrantes, tanto sean golpes de calor, comida, necesidades para las mujeres, suministrarles cosas de aseo personal y demás, son los policías los que tienen que hacerse cargo, ya no solo de la custodia y la seguridad, sino también de la asistencia humanitaria. Vale, hay mujeres y niños. ¿Cuánto tiempo pueden estar estas personas ahí, en este centro? Actualmente no hay, pero la media cuando vienen pueden pasar tres días o cuatro. Tres días es el tope legal que nosotros tenemos para hacer los trámites administrativos y regular su situación, y luego, bueno, pueden hacerse cargo la ONG que corresponda, a veces viene Cruz Roja, otras veces vienen otras ONGs que se hacen cargo sobre todo de las mujeres y los niños, pero bueno, una media de tres días sí que pueden pasar en esas condiciones, tanto en invierno como ahora en verano, con la ola de calor que estamos sufriendo. Por lo que están comentando los policías, ¿qué situaciones con ese campamento tienen que soportar y si se podría estar incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales? Que ya le digo yo que sí. Bueno, en ese sentido, vamos a solicitar también que se haga una nueva inspección de prevención de riesgos laborales en la zona para ver exactamente en qué punto se incumple y en qué no, que como bien dices, probablemente sean muchos los que se vulneren. Y los compañeros allí, pues nada, están dejados de la mano de Dios en unas condiciones que ya le digo de seguridad nulas. No sé si recientemente ha tenido conocimiento que en Lorca, uno de los pateristas que recientemente se habían rescatado, atacó a un guardia civil a morriscos y mientazos durante su custodia, bueno, pues con la finalidad de intentar huir. Esto podríamos trasladarlo a que se diese en el centro de escombreras en cualquier momento, porque ya le digo que las medidas de seguridad son mínimas y por otro lado tenemos ahí el CAT de cerrado completamente con unas instalaciones que estos riesgos los minimizarían, vamos, muchísimo. Nunca estás al 100% de seguridad que no pase nada, porque en este trabajo nunca hay esa seguridad 100%, pero evidentemente habría un salto de calidad importante, tanto en la seguridad como para el acomode de esta gente que llega y se les deja poco más que tirados. Bueno, explícame, con el calor que estamos, que es sofocante y hoy vamos a llegar a los 45 grados, no tanto en Cartagena, ¿cómo sobrellevan el verano en estas condiciones? Pues bueno, allí los compañeros, sí que en el contenedor que ellos tienen de descanso funciona una parte de acondicionado, unas veces sí funciona, otras no. Son los propios policías los que hasta ahora van poniendo los parches para repararlo, con mucha agua y saliendo y entrando, haciéndose todos los relevos que pueden, y luego en las furgonetas y en los vehículos oficiales que los mantienen largas o desarrancados, también con perjuicio para el material que composta. Y los inmigrantes, pues lo último que yo he visto en una foto ha sido... Perdón, ha sido una especie de tiendas de campaña que se han montado ellos. Ellos mismos. Sí, entre lo que viene siendo unas vallas y con las mantas, se han hecho unas especies de refugios y ahí están a la sombra como seguramente pueden. Le hago la última pregunta, le planteo otro tema más. Sí. El centro, efectivamente este centro ya está construido. Sí. ¿Por qué no se utiliza hasta que se haga el otro centro? La ubicación todavía se desconoce. ¿Por qué? Pues esa pregunta debería responderla o bien desde la delegación de gobierno, o bien desde la armada o la autoridad portuaria. Yo hace cuestión de un mes, algo más, contacté con el jefe de gabinete de la delegación de gobierno porque recibimos una información a través del comisario de la comisaría de Cartagena por el cual el hombre nos manifestaba que no se iba a abrir el CATE y nosotros ante esa noticia y por la sorpresa le trasladamos nuestra pregunta al jefe de gabinete y él me aseguró personalmente que no, que no, que eso no era cierto, que no había ningún motivo para preocuparse y que en unos días se abriría. Entonces la pregunta creo que más bien debería de hacérsela a las autoridades que están involucradas y que a nosotros pues nos tienen en medio y un poco mareados. Le mandamos un abrazo y mucha fuerza para todos. Gracias Adrián Rodríguez Prieto, representante sindical policial del Cuerpo Nacional de Policía. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.